La Meca del Budismo la llamaron los primeros viajeros, capital religiosa no sólo del Tíbet, sino de toda Asia Central. Su ubicación parece elegida para producir en el que llega un efecto teatral. Durante meses, los peregrinos sueñan con el momento de llegar a Berlasa y, sin embargo, las montañas la mantienen al abrigo de las miradas. Hasta que de repente aparece el Potala, el palacio de los Dalai Lamas. El Potala ha sobrepasado todas nuestras expectativas. Sus tejados de oro oscilan al sol como lenguas de fuego. Cablegrafió Edmund Candler, corresponsal del Daily Mail que acompañó a la expedición británica en 1904. Por muy deslumbrante que sea el Potala, no es el verdadero centro de la ciudad santa. El verdadero santuario, el lugar más sagrado del Tíbet, el centro de la religión lamaísta está en otra parte y es mucho más discreto. El Yocan, la catedral de Lhasa. Aquí es a donde desde hace muchos siglos se dirigen los peregrinos. Más de un viajero dejó constancia de su decepción al encontrar que el templo del que tantas maravillas había oído contar no era más que un edificio más bien miserable emparedado entre calles estrechas. Se diría que los constructores del Yocan en el siglo VII no tuvieron ningún interés en impresionar al visitante. Quizá no querían llamar demasiado la atención de los infieles extranjeros. Porque para dar rienda suelta a su devoción, los tibetanos no le reclaman al Yocan mayores grandezas. Este templo es la verdadera razón de existir de Lhasa. En torno a él creció la ciudad para atender a los peregrinos que llegaban de todos los confines del país de las nieves, incluso de más allá, de los reinos budistas fronterizos del Himalaya y las estepas de Mongolia y Siberia. Da vértigo pensarlo. ¿Cuántos miles, centenares de miles, millones de peregrinos se han postrado aquí a lo largo de los siglos para desgastar de este modo las losas de piedra? Pero el verdadero tesoro del Yocan, su razón de ser como santuario, se encuentra en su interior. Para contemplarlo, primero tendremos que acostumbrar la vista. Aquí, la única luz, como en todos los templos tibetanos, son las pequeñas lámparas alimentadas con manteca rancia de yak, de penetrante olor. El vértigo del paso del tiempo nos asalta de nuevo. ¿Cuántas? ¿Qué inmensa cantidad de estas lamparillas han encendido aquí los peregrinos, siglo tras siglo? En el Yocan, a lo largo de 1.300 años, ante la reliquia más preciosa del lamaísmo para quien este templo, que en tibetano quiere decir la casa del señor, se construyó como morada. La estatua de Yobo Sakyamuni, la imagen del señor Buda. La atmósfera de religiosidad que se respira en el Yocan no tiene igual en ningún otro templo o monasterio del Tíbet. Y esta estatua es el centro de toda esa devoción, el destinatario de ofrendas y oraciones. Se dice que tan sagrada imagen llegó de China, a mediados del siglo VII, regalo de un emperador al primer rey histórico del Tíbet, el legendario Songsen Gampo. Pero la leyenda viaja más atrás, al momento en que un rey de la India le regaló la estatua a un emperador chino. O todavía más lejos, en los mismos tiempos del Buda histórico, cuando, según se cuenta, un artista de entonces logró retratar del natural al propio príncipe Siddhartha. De la India a China, y de la China al Tíbet. Este es aquel retrato con el que sueñan los peregrinos. El joven Buda cuando todavía no lo era, antes de alcanzar la iluminación, con apenas 16 años. Una imagen por completo inusual en la iconografía clásica del budismo. Perfectamente conservada, perfectamente restaurada, tanto que apenas se nota que fue decapitada durante la revolución cultural, de la que ni siquiera el más sagrado santuario del Tíbet logró salvarse. En las oscuras capillas del Yocan, hay mucho más que ver. Muchos otros altares con imágenes de otros dioses. Palden Llamo es la diosa tántrica protectora del Tíbet. Su estatua aquí es tan venerada como la de Buda y temida, sobre todo cuando se la representa en su otra dimensión de deidad furiosa, como una diosa negra de aspecto terrible y la cabeza adornada con cráneos humanos. El culto a las deidades en una religión que se supone monoteísta es una paradoja del budismo de los tibetanos. Pero en el laberinto del Tíbet de hoy son visibles otras contradicciones. Estamos en la celda del Abad del Yocan, una de las máximas jerarquías religiosas en el Tíbet chino. Y paradójicamente, el retrato del Dalai Lama acompaña a su explicación sobre las órdenes budistas tibetanas. En realidad, no hay diferencias sustanciales entre las tradiciones budistas Nigma, Gelug, Sakya y Kayu. Todos los practicantes de las cuatro tradiciones somos seguidores del mismo Buda, Sakya Muni. Todos buscamos la felicidad e intentamos eliminar el sufrimiento. El sufrimiento y la forma de eliminarlo fue el tema central del primer sermón que predicara Buda en el Parque de los Ciervos de Benares. Según el Iluminado, la verdadera naturaleza de la vida es sufrimiento. Un sufrimiento provocado por los tres venenos de la mente, la ira, la ignorancia y el apego a las cosas mundanas. Solo superando estos tres venenos es posible eliminar el sufrimiento y el camino para conseguirlo y el camino para conseguirlo es el Dharma, una vía de renuncia y meditación a la que dedican su vida los monjes budistas. El templo más antiguo del país de las nieves no está adscrito a ninguna de las múltiples escuelas budistas que existen en el Tíbet. Es propiedad de todas. Todos los monjes pueden rezar aquí sin importar el monasterio del que provienen.